Hola que tal chicos y chicas Estamos aqui en el evento de la beerfest De donde proviene tu alma chelera? Cuantos tipos de chelas hay? Piola con espuma? Todas esas mas preguntas seran respuestas hoy En el evento de la beerfest Contigo Pipe Metal is the law Esta chela de donde viene? Directamente de la aldea compadre con todo lo bueno del sur Que deberian comprarla? Una por calidad y una por prestigio Guzman Toro Bayo viene con todo a Arica Aqui se viene! Arcego Goche Tumare! Tu nombre es? Sebastián Sebastián dime que cervezas estamos vendiendo acá? Aqui estamos vendiendo 2 tipos de chelas Una pale ale con toques de miel Y una stup negra con toques de café Borro a 5 lugares 4,5 lugares I am fucking vikingo! Nooo? No, somos de santiago del cajon del maipo Venimos aca a mostrar nuestro producto Nosotros hacemos la cerveza con agua de vertiente Y tenemos tres variedades Cerveza Bruder tiene una Golden Ale Cottage acaramelada Y tenemos una Stone Estamos con Cerveza Edelstock Desde Santiago compadre Recimos dos variedades Que es la Pale Ale de 5,2 grados Y la Barley Wine que tiene 10 grados de alcohol Oye y algo para degustar un poquito Por supuesto La de 10 grados La de 10 grados para ver que onda Padre la de 10 grados es cerveza de verdad De Real Metalero Su nombre Rodrigo Duende Otulán Dígame primero Donde está la Aria de Oro En la casa La estamos cuidando ahí Para que no se la lleve cualquier curado ¿De qué se le da su cerveza? Aquí estamos viendo que tiene una cerveza verde Exacto Mira, esta es la cerveza típica Con la que se celebra la fiesta de San Patricio Patrono de Irlanda Bueno chicos y chicas Después de seguir con nuestra rutina Hemos llegado aquí Al local de nuestro amigo Llamado Alchemist Alchemist Dígame Alchemist ¿De qué se le da su cerveza? ¿Qué es lo especial que tiene esta cerveza? Lo especial El... Oh, que son telemusica así como compañero No, es la buena onda de la celda O perro Bueno, aquí estamos con la hermosa, bella Mayra Mayra, dime ¿Cómo hacemos tu cerveza? ¿A dónde viene? ¿Qué es lo que tiene especial esta cerveza? Esta cerveza viene del cajón del Maipo Tenemos la versión de Snitch que es una receta escocesa Y la Golden que es la famosa rubia Hola que tal chicos y chicas, aquí estamos con... El Masticón ¡Oh, oh, oh! ¡Cállate! 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 Estamos con... El Tavo, el buen Tavo Buena buen Tavo, dime ¿De dónde viene tu alma chelera? Azapeño, hermano Azapeño De los azapeños legales De los chilenos ¿Por qué te gusta la otra cerveza, bella? Porque tengo problemas ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto? ¿Tu nombre es? Gonzalo Gonzalo, dime ¿Piola o con espuma? Piola ¡Ah! ¿Mauricio? ¡Mauricio, dime! ¿Cuál es tu espíritu chelero? ¿Dónde viene? ¿Dónde proviene este sabor, este gusto por la cerveza? Puta, no sé cómo, supongo que todos los chilenos tienen algo de curao ¡Oh, oh, oh! Dime Anca ¿Qué? ¿Dónde viene tu gusto por la cerveza? ¡Oh! De familia De tu familia, o sea, tu papá es cura guilla ¡Ah! Piola con escándalo Piola ¿Qué me recomendáis? Mira, ahí tienen de Guaraná y la cerveza de chocolate está la pura sorda Aquí estamos con... Ayu San Martín Ayu San Martín La pregunta del momento ¿Qué pregunta vais a hacer ahora? ¿De dónde viene tu espíritu chelero? ¿Chelero? ¿Te respondo en serio o te me respondo en broma? Bueno, pito, nada más te digo Póndeme la guá que queráis Me da lo mismo ¿Te has dicho que el espíritu chelero me viene... De lo ebrio, weón? ¿De qué ebrio? ¿Ebrio de qué? De... Puta, de lo ebrio, de lo metalero, de lo borracho... ¿Qué viene, weón? ¿Qué te puedo decir, weón? ¿O sea, tú decís sexo, droga y rock and rock? Un momento cultural... Mañana dicen que hay marcha ¿Chelero de qué? Mañana... ¿Chelero de qué? Mañana, puta, a las 12 del día Hay una marcha bajo el morro Justamente contra la mierda de la termoeléctrica O sea, hay que decirle Chupa los cocos a la termoeléctrica Con todo, weón Que chupen los cocos, weón El Kiko, todas las weas Se dan a la mierda los weones Termoeléctrica ni cagando Muchas gracias Ayu Bueno chicos y chicas Aquí estamos con la persona Que creo que quizás Más importante en este evento Si, estoy bastante curado, weón Pero no importa Aquí estamos, ¿cómo tu nombre es? Fernando Fernando El Peña, el Peña El Peña me chupa los cocos, weón Buena onda el Peña Peña, ¿qué es lo que te esperáis del evento? Tenemos una buena recepción de la gente La gente se ha sentido cómoda Hay buena música Los están súper prendidos Hay buena chela La pura zorra acá, weón En el Dirtes, weón 2013, weón Venga, cabrón La mejor chela, weón Aquí Fernando se los puede Recontre Tengan cuidado con el electrocutarse Sí, sí, un poquito Veá No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Dime, y la expectativa para futuro, weón Alguna wea que está mejor ¿Qué podríamos ponerle? Así Una mina espectacular, ¿no? Un pechino, weón Votas ahí han captado Ciudadina que vienen a trabajar así Mostrando los pechos Bueno, hay, hace una invitación a las minas Para que vengan a mostrar los pechos Acá tenemos al pie el cantador de los pechos, así que eso compadre, un fuerte abrazo y que sigan pasándolo bien igual acá y disfrutando de Virgen Salinas 2013. Bueno, a ver si le ponemos chico a los cocos, fue el ajilabo, es lo mejor que voy a ver en este video. Hola, tu nombre es Katia Dime, ¿te gusta con escándalo o tío? Escándalo. Me gusta con chelubares, cuando las minas de hoy en día están locas, locas. Bueno chicos y chicas, aquí tenemos, mira, no es Guns N' Rows, no es Skid Rows, pero tenemos a la Banda de la Araña. Loco, estos cumpitas son de Coquimbo Rock City. De Coquimbo Rock City, bueno, bien, a puro guard, aquí tenemos. Soy Simonito con la batería y canto también, yeah. Mi nombre es Kano Araña, soy guitarrista y vocalista de la Banda. Mi nombre es Gabo Star y soy bajista. Se los chelos, la primera guitarra. Bueno, cabrón, la Banda Araña, weón, es más motivada que la concha de tu madre, weón. ¡METALICELO! ¡Perros culiados! Me llevo a los cocos la Banda Araña. Estamos también junto a los amigos de Canal Puro Blabla, métanle de lado. Agilado, hermano, agilado, agilado. Agilado, agilado. Agilado, se trata de aquí, haciendo entrevistas. Juegos de la Banda para decidir a la Banda Araña. Tu nombre es? Caterine. Mira, tiene hermoso ojo en la Caterine, weón. It's so beautiful. Tu nombre es? Chalito. Ya, José, dime, weón, ¿dónde viene tu pit de un metalero, weón? Mierda, chelero, estoy curado ya, weón. Dime dónde viene tu pit de un chelero, weón. ¡Viene el yogui, weón! No, 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 no. Tu nombre es? Caterine. La Raja, bacán. La familia de los niños. Dime, ¿cuál es este pit de un chelero? ¿Dónde viene? ¿Dónde proviene? Puta, este weón me inició en la wea, pues yo ahora no me puedo salir. No, 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 no. Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Aquí estamos con? Con Daniela Cavilli, Ruizzi. Bueno, chicos y chicas, aquí estamos con el amigo de los niños. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Bienvenidos de tu conocerte. Soy tu fan. ¿Por qué estás aquí en Chile? En la rica ciudad y no en Santiago de Chile. Estoy viviendo en Chile. ¿Estás viviendo en Chile? ¿Te hablas en español? Sí, hermano. A veces, gracias. No, conchetumare, weón. Eddie Vedder habla español por la coche... Oh, 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 oh. A veces, gracias. Dime, tu nombre es tu nombre original? No, no, está bien. ¿Qué se apodera de ti? Javier Díaz Javier Díaz, dime cómo nació esto, cómo te dio por cantar como Fanático de Perljam del 91, de los 15 años ¿Cómo te diste cuenta que cantáis como un huevo? Porque teníamos una banda, unos compañeros de curso en el colegio Y ahí se armó la hueva nomás La pura cagada, o sea, dijeron este conchetumare y veron Voy a bajarla pura zorra Cuando estábamos al colegio, o sea Imagínate el 93, 94 Sonaba Perlian, Caleta, toda la verdad A puro cassette Sigan, a puro cassette Obvio Dime, que se siente que la gente Te idolatre como Eddie Vedder Como te gusta mas que te llamen por Javier Dias No, yo soy Javier Yo soy Javier, yo soy Javier Yo soy Javier, yo soy Javier Bueno chicos y chicas Eso ha sido Un nuevo capitulo de Metal Is The Love aquí en la VIRFES Un saludo para La Clínica Iquique Para la banda La Banda Araya La Banda Araya Y Crisis de Pánico Estoy terrible curao Y ellos me chupan bien los cocos Un saludo a Fernando Y a todos los cuales que se lleguen En la entrevista de Metal Is The Love Estoy terrible curao En la entrevista de Metal Is The Love Bueno chicos y chicas Así podemos ver como terminan los dipses Este compañero ahí Se ha tomado como 5000 chelas weón Esos son los efectos weón Que pueden pasar Que tomen con cuidado siempre cabros weón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!